¡Oh, Dios mío! ¡Hay una montaña! ¡Y hasta el lago! ¡Vamos! ¡No podemos acampar sin producciones! ¡Ey, lindas! ¡Qué deli! ¡Qué deli, este plan! Chicas, ¿qué tal te contamos historias? ¡Cántame, cantame! ¡Yo empiezo! No sé, yo empiezo, yo empiezo. Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo. ¡Tenéis que detener a Malekai como sea! Vosotros sois los elegidos. Estreno 19 de noviembre. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Coloridas son. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están listas para el video de hoy? ¡Qué onda! Hoy vamos a hacer 24 horas acampando. Mira, ¿no te das cuenta que afuera está cayendo un agua cero? Sí, 24 horas acampando nada. Será 24 horas nadando en el parque. Creo que eso es todo. Pues, la lluvia no va a impedir que hoy acampemos juntas. No estarás pensando lo que yo estoy pensando que creo que estás pensando, mía. ¿Vamos a acampar en el apartamento? Eso es correcto, mi querida Lila. ¡Así es! ¡Ay, no! Pero si hay algo peor que acampar yo viendo es acampar en el apartamento. Por 1894. ¡Ja, ja, ja! Lo entendí. ¡Ay, chicos! Háganle. Por favor. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Javi. Me va a mandar una nota de voz para ver por dónde viene, porque él va a estar con nosotros en este video. ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola! Cuéntame por dónde vienes. Te estamos esperando para grabar el video de 24 horas acampando. ¡Fantástico! ¡Listo! Ya va a ver que con Javi ya está más divertido. Sí, bueno. Va a ser muy extraño acampar adentro. La realidad con frecuencia es decepcionante. Un minuto después. ¿Qué pasa? Lo que quiero contar es que voy a llamar a la psicóloga Lepre. Chicos, no me quiero levantar de esta cama, pero ¿saben qué? Eso no va a ser un impedimento para que esos hermosos coloridos que están viendo este video vayan a ver el video que hicimos en mi canal. Para hacer una nota más larga. Y por favor, también recuerden a los chicos que tienen que participar en el sorteo si quieren ganar dos iPhone 11 Pro Max. ¡Mi destino es claro! ¡Las amo! ¡No! Voy a poner en una serie porque no me quiero levantar. ¡Lepre! ¡Pobre cosita fea! Bueno chicos, Javi tiene razón. Hicimos un super video en el canal de él donde este dedito y el dedito de todas nos quedó lindo muchísimo. El link está en la descripción, así que vayan a verlo. Está buenísimo. Sufrimos demasiado y tienen que ir a ver quién ganó. ¡Pues claro! Por otro lado, vamos a recordarles a los coloridos el sorteo que se está haciendo en el canal nuevo de Javi. Y es para que participen por estos dos iPhone 11 Pro Max. Es muy sencillo de participar, solo son cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse al canal de Javi, que el link está en la descripción, y activar la campanita de notificaciones. El segundo es suscribirse al canal de Yolo Aventuras porque Javi va a subir videos con los aventureros. El tercero es seguir a Javi en su cuenta de TikTok. El cuarto paso es comentar el hashtag JaviParticipo en su post del sorteo en Instagram. No olviden mandarle contacto a Javi, que hicieron todos los pasos para verificarlo. El sorteo finaliza el 1 de diciembre por medio de un like en el canal de YouTube de Javi. Así que no olviden participar participar en el canal uno de ellos. JaviParticipo, JaviParticipo. Bueno ya, vamos a tomar la carpa, ¿sí? Bueno, vamos. Ay, por favor. Vamos, vamos, vamos. Bien, amigos, vamos. Vamos. ¡Vamos, chicas! ¡Wow! Chicas, díganme si eso no fue divertido. Sí. Algo. Sí. Bueno, pero mía, ya está la carpa armada. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Ir a jugar. Ahora, lo único que falta es dejar volar nuestra imaginación. Entremos. Ay, no, despedida. Yo sé que nos va a dar mucho frío por la noche abierta. Ay, sí, sí. Bueno. Minutos después. ¿Qué es? Esta es la lidería perfecta para acampar. ¿Qué son? Y estoy con una bata de baño. Y no voy sin una bata levantadora. Voy a levantarme. Ok. Ok. ¡Entramos! Mía, esto es igual que estar sentadas en el mueble, pero con menos espacio de apurchurradas. Sí, sí, ya me están dando la claustrofobia. Distanciamiento social. A ver si con mi imaginación puedo hacer que me aparezca una hamburguesa. Tengo hambre. Ay, chicas, la imaginación puede hacer muchísimo más que eso. A ver, cierren los ojos. Cierren los ojos. Imagínense que estamos en un bosque hermoso, rodeado de pasto. ¿Ya? Miren, miren, miren. Seguimos en el acto con los niños. Ay, yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. La vida está llena de decepciones. A ver. A ver, chicas, esfuércense un poquito más. Cierren los ojos. Bueno, está bien, a ver. Bueno, bueno. Imaginemos que hay un bosque, mucho verde, una montaña. Oh, debe ser lindo. Ay, bueno, también podemos imaginar que hay un lago con una vista increíble. Sí. Ay, quisiera estar ahí. Sí, también. Chicas, abren los ojos. Voy por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una montaña! ¡Y hasta el lago! ¡Vamos! La caja. Eso sí que es místico, compadre. Es bellísimo. ¡Ay, qué emoción, chicas! Me encanta estar así, en contacto con la naturaleza. ¡Ay! ¡Y esto es tan lindo! Chicas, la verdad, esto es más hermoso e increíble de lo que imaginé. Es espectacular. Sí, es que cuando nuestra imaginación se junta, no hay nada que sea imposible. ¡Estamos ya hermosos! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ay, sí me gusta este juego! ¡Voy por provisiones! ¡Vayas pues! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Va mejorando! ¡Un arcoilis después! ¡No podemos acampar sin provisiones! ¡Ey, Inés! ¿Quién? Ya lo tengo. Listo, chicas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me estoy divirtiendo! ¡Oh, por Dios! ¡Venga! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero creer que siga acá? Bueno, chicas, la que estamos aquí les tengo un plan. ¿Qué tal si hacemos una fogata con mazmela? ¡Sí! 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 Esperen, esperen, esperen. ¡Pero qué aburrido de días! Mejor que sea de noche. ¡Ay, bueno, sí! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos a hacer la fogata! ¡Vamos! ¡Es perfecto! ¡Qué ilustre plan! ¡Chicas! ¿Qué tal si contamos historias? ¡Me encanta, me encanta! ¡Yo empiezo, yo empiezo! Eh, no sé. ¡Yo empiezo, yo empiezo! ¿Qué? Era así una vez, una monja que estaba en una carretera esperando un carro que la llevara a algún lugar para pasar la noche. ¡Ay, no, Sonny! ¡Pero yo no quiero ser la monja! ¡Ay! ¡Ya sé, ya sé! Algo más interesante. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene más! Era así una vez, una colegiala sexy. ¡Una doctora! ¡Pues sí! Bueno, y también dejemos la monja. Yo no quiero ser la monja. Yo quiero ser la doctora y que mía sea la monja. ¡Ay, no, Poli! Yo quiero que tú seas la monja y yo ser la doctora. ¡No, yo quiero ser la doctora! ¡No, yo quiero ser la doctora! Ya, niño. Bueno, eso fue un poco extremo. Bueno, ya sé. Vamos a jugar piedra, papel, tijera. Y la que gané es la doctora. Está bien. Piedra, papel, tijera. ¡Reberto, Spock! ¡Ah! ¡Gané! ¡Soy la doctora! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero si yo voy a ser la monja, quiero ser una monja. ¡Terradora! ¡Terreadora! Miren, esperen, esperen. La colegia de las ex, la monja y la doctora estaban a la orilla de la carretera porque su bus se aderió y las dejaron solas a la deriva. Y estaban esperando que un carro las rescatara y las llevara a un lugar seguro. ¡Ah! ¿Cómo? De repente entran a un campamento lindo por fuera, pero con una energía tenebrosa. ¡Pero, pero, pero, esperen! Ahí la recibe, una campesina encuadrada, viva, que brillaba con la embajada. ¡Ah! ¡Tenía su arrozquín en tu cara! ¡No! ¡No, no, no, no! Miren que es una campesina con piel de porcelana, ojos azulados y verdosos que te enamoran con solo verlo. Pero lo que no sabían es que la real dueña de ese campamento era una vieja decrépita. ¡Ah! Con un ovojo de vidrio y no sabían que estaban mirando. ¡Ah! Me juzgan sin siquiera conocerme. Y de repente la anciana decrépita las llevó al lugar más aislado de la zona, a una carpa. ¡Ah! ¡Alejada de todo! Y les hizo una advertencia que tuvieran mucho cuidado con el bosque porque si gritaban, ¡Ah! Nadie las iba a escuchar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Gracia! ¡Quiero vivir! Bueno, las tres chicas tenían mucho frío porque se sacaba la noche. Y decidieron separarse y adentrarse al bosque. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se van a separar si les acaban de decir que tengan cuidado? Sí, creo que tienes razón. ¡Soli! ¿Nunca has visto las películas de terror, las de misterio, que siempre se paren y la víctima queda ahí dando papaya? Sí. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Esta monja estaba buscando leña en el bosque. Y de repente llegó un asesino, le corté el brazo con una hacha y la monja cayó al suelo y gritaba y nadie la escuchaba. ¡Ah! Y cayó. ¿Se murió? ¡¿Por qué?! ¡Ay, no! ¡Yo no me quiero morir todavía! ¡Qué gusto! ¡Te morí! ¡No! ¡No! ¡Es broma! Estar a la monja, solitaria en el bosque, buscando leña y se sintió perseguida. Miraba para todos lados y no sabía quién estaba ahí. Se asustó mucho y volvió al campamento para contarle las demás. Hay un asesino suelto. ¡Nadie tendrás una patoria! En el próximo episodio... Pero de repente, en menos de lo que se pueden dar cuenta, escuchen un grito terrorífico y cuando voltean, ¡la campesina ha desaparecido! ¡Chan! 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 Y en lo que menos se dan cuenta, la monja se asusta. ¡Moltean! ¡Y es el asesino con su hacha que les pega la cabeza y caen al piso derribadas! ¡Chan! ¡Chan! ¡Se la quita lentamente! ¡Ya no! ¡Ya dime quién es! Y el asesino es... ¡Rápido! ¡Chan! 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 ¡Chan!